¿Qué es la casita de Adube? Hoy voy a contaros una historia africana que a mí me gusta mucho. Es la casita de Adube. Es una historia etíope. Dicen y cuentan que había una vez un hombre muy pobre en Etiopía. Ser pobre en Etiopía no tiene nada que ver con ser pobre en España, o en Francia, o en Italia, o en cualquiera de los sitios de los que me escucháis. Ser pobre en Etiopía es ser muy, muy pobre. De hecho, este pobre hombre la única cosa que tenía era una casita de Adube que él había levantado con sus propias manos. El Adube son paja y barro juntados y dejados secar al sol. Hace unos ladrillos muy buenos y muy interesantes. Él había levantado las paredes, había hecho el techo con hojas de palmera, y había vivido allí más o menos feliz. Tenía tres hijos que andaban por el mundo. Cuando sintió este pobre hombre, que ya era muy mayor y que se iba a morir, juntó a sus hijos para dejarles en herencia aquello que él había construido. Porque, de alguna forma, quería legarles la casa. Pero pensó que si se la dejaba a los tres, seguramente la malvenderían y al cabo de un mes no tendrían ni casa ni dinero. Así que decidió dejársela aquel de los tres que demostrase ser el más inteligente. De manera que les dejó tres monedas y les dijo «Se quedará la casa, aquel de vosotros tres, que con esta moneda sea capaz de comprar alguna cosa que llene la casa». El mayor fue al mercado, estuvo dando vueltas arriba y abajo y compró paja, porque la paja era muy barata y ocupaba mucho espacio. Así que, con una carreta entera llena de paja, fue recogiendo hasta la última briza, hasta la última brizna que se cayó por el camino, porque pensó que quizá de una brizna te vendería su suerte. Cuando llegó a la casa, llenó y llenó y llenó la casa de paja. Pero por mucho que después la sacudió para que ocupase más volumen, la paja solo ocupó la mitad de la casa. Y todavía quedaba un trecho hasta el techo. El segundo de los hermanos compró plumas, porque las plumas no valían nada. La gente que vendía pollos, patos y cualquier clase de aves en el mercado, los desplumaban allí mismo. Y había un hombre aún más pobre que este, del cual os estoy contando la historia, que recogía todas aquellas plumas, las metía en bolsas, en sacos, y las vendía a cambio de lo que le diesen. Y a cambio de aquella moneda le dio a aquel muchacho todas las plumas que había recogido aquel día, que ocupaban una carreta y media. Él también fue detrás de las carretas, recogiendo hasta la última pluma que cayó por el camino, porque pensaba que quizá también de una pluma dependería su suerte. Cuando llegó a la caseta, a la casita, empezó a tirar las plumas dentro. Primero, cuando ya estaban todas, las sacudió para que ocupasen más espacio, pero por mucho que las sacudió, aún quedaba un trecho hasta el techo. El tercero de los hermanos, el más pequeño, compró una cosa muy simple, y aún le sobró dinero. El tercero compró una vela, llegó hasta la casa, esperó a que se hiciera de noche. La puso en medio de la casa, encendió aquella vela y llenó la casa de luz. El tercero de los hermanos era un poeta.